Y Capricornio, no te vayas, porque tú sabías que nuestra amiga es ascendente Capricornio porque nació a las 9 de la mañana Y yo Capricornio y tú, los tres capritas de aquí Ya nos había dicho Bueno, ya les había dicho Y resulta que tienen ustedes oportunidades de pagar deudas, viajar, la inversión, la luna les hace buenos aspectos ¿Pero cuándo está reconstitiva? Nada más vamos a tener 52 días, pero a partir de los Sagitarios que empiecen a cumplir años junto con los Capricornios Tú tendrías hasta casi marzo o abril